Música Tlaxcala es un estado pequeño, pero con mucha cultura y amor por sus visitantes. Así es, un estado pequeño, pero donde prácticamente nació la mexicanidad. Música Tenemos zonas arqueológicas, Cacatlas, Xochitlécal, Tecuaque, Tizatlán, que es el legado histórico que nos muestra que nuestros antepasados trabajaron las alianzas y las conjunciones. Música Tenemos en Guamantla los tapetes del arte efímero que se da en la noche que nadie duerme, las calles multicolores que se reflejan cada 14 de agosto que se da esta actividad. Tenemos 12 ex-conventos franciscanos que reflejan también el crisol y la cultura que se dio con esa sumatoria de la raza hispana e indígena. Música Tenemos la gastronomía que es vasta, importante, platillos prehispánicos. Música Y la artesanía que se muestra con las máscaras de huehue, que aquí ven, el tallado de madera, la alfadería, la cestería. Música El santuario de las luciérnagas, un espectáculo único en las noches de verano, donde se ve el avistamiento de la luciérnaga, que es un espectáculo sin igual. Música Están todos invitados al bellísimo estado de Tlaxcala, cultura e historia. Música Música